¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de este título llamado The Last of Us. Estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Estoy recorriendo la casa a ver qué más me encuentro y parece que ya llevo todo. Lo único que queda son unas cuantas provisiones de comida que no me puedo llevar porque mi salud ya está al máximo. Así que vamos a continuar con todo. Como siempre, ya saben que si les gusta la serie y quieres ver un nuevo episodio de esta bonita serie, valga la redundancia, lo único que tienes que hacer es dejar tu like en la parte de abajo y con ese apoyo lograremos sacar un nuevo capítulo de The Last of Us. ¿Estás lista, niña? ¿Estarás bien? Sí, no hay problema. Se va a estampar. Estás haciendo un buen trabajo. Creo que deberías saberlo. Gracias. No te decepcionaré. De acuerdo. Antes la trataba bien gacho y ahora ya... Se trataban bien mal y ahora sí son como padre e hija. Empúcale, Joel. ¿Qué? Ok, y hay que esperar a que hablan el garaje. Bien. Pon primera. Ya lo hice. Mantén el pie en el embrague. Y cuando comencemos a avanzar... Sé cómo soltar el embrague. ¿Cómo demonios? Sabes que no me interesa. Solo hazlo bien. Bien, Ellie. Prepárate. Ahora. Ahora, dale. Que no se estampe. Dale. ¿Sí lo prendió? Perfecto. ¡Hey! Buen trabajo, niña. Bill, no funciona. Ellie, vamos a intentarlo de nuevo. No te distraigas. No, no la puedo prender la niña. Eso es lógico. Es su primera vez. ¡A la izquierda! ¡Uy, mierda! ¡Eso, eso! Puñetazo, puñetazo. Cuidado con el... Desgraciado este. Es el que más miedo me da. El otro que no sea... ¡Eso! Yo te libro de este. Estamos bien. Yo me deshago del más canijo. A ver. ¡Uy! Hay que estar empujando aquí. Tenemos que estar empujando y a la vez... ¡Sigan empujando! ¡Sigan empujando! Vamos, 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 vamos. Por a la derecha. Cerca de esta casa. A la derecha. Ok. Ok, ya los veo. Ya los veo. ¡Muere! ¡Muere! Bien, uno. Bien, dos. Perfecto. Yo te ayudo, Bill. Soy buen amigo. No soy como tú que me dejaste abajo en el capítulo pasado con el gordo. Embujar de nuevo. Yo sí soy bueno. Yo sí soy buen amigo. Híjole, ¿hay un ladrillo allá o es una munición? Creo que es ladrillo, ¿no? Sí. Es ladrillo. Por la izquierda, por la izquierda. Joder, sí, ya los veo. Joder. Yo me deshago de... ¡Quítame este maldito! ¡De ese! Yo me deshago de esta. ¡Hijos de su madre! ¡Vienen muchos! ¡Vienen muchos! ¡Vienen muchos! ¡Vienen muchos! ¡Llegaron por todos lados! ¡La escopeta, la escopeta! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Saca la escopeta! ¡Rápido! ¡Hijo de su madre! ¿Por qué no la sacas? Ahí está, ya. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Uno más! ¡Eso! ¡La cosa esa! ¡Mátala, Bill! ¡Haz algo! ¡No esperes que yo te salve por siempre! Yo me voy a curar porque ya estoy a punto de petar. Entonces, me voy a echar una curadita. Ya no tengo munición de esto. No, pues creo que sí lo voy a tener que salvar. Voy a cambiar de arma. Este rifle es fuerte. ¡Era un balazo y valió caca! No dropearon nada. Ni siquiera un poquito de munición. ¡Qué mal, eh! ¡Qué mal! Una ayudada me hubieran dado. Ahí está la bajadita. ¡Bien, vámonos! ¡La bajada, la bajada! ¡Bien, Eli! ¡Enciéndelo! ¡Híjole! ¡Hay un montón! ¿Escuchas ese sonido, Bill? ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahí voy! ¡Te gané! ¡Bien! 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 Oye, ¿cómo sabe la niña manejar estándar? ¡No manches! ¿Cómo es que la niña sabe manejar estándar? ¡Es suficiente! ¡Basta! Manténla en marcha, ¿sí? Esa niña casi hace que nos matemos. ¿Por qué? Tienes que admitirlo. Se las arregló sola ahí. Ustedes no lo lograrán. Ten. ¿Qué es? ¿Te asombraría la cantidad de autos que aún tienen gasolina. Gracias. Mira, Bill, respecto a tu amigo allí, eso es algo difícil. Y yo... ¿A mano? Estamos a mano. Entonces, lárguense de mi ciudad. Lo bueno es que lo pide amablemente, ¿no? Nos largamos, entonces. Ya se estaba durmiendo. ¿Qué pasó con la siesta? Bien. Sé que no lo parece, pero no es una mala lectura. Solo hay un problema. Justo aquí. Continuará. Odio este tipo de finales. ¿De dónde sacaste eso? ¿En lo de Bill? Digo, todo esto estaba tirado por ahí. ¿Qué más encontraste? Bueno. Ten. ¿Esto te pone nostálgico? Sabes, de hecho es de una época anterior a la mía. De todos modos es un éxito. Bien. Es mejor que nada. Oh. Estoy segura de que tu amigo extrañará esto esta noche. Poco para leer, pero tiene unas fotos interesantes. Bueno, Eli, eso no es para niños. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Cómo rayos podría siquiera caminar con esa cosa? Deshazte de eso, solo... Espera un poco. Quiero ver a qué se debe tanto escándalo. Oh. ¿Por qué están todas pegadas? Solo bromeo contigo. ¡Adiós, amigo! ¿Sabes qué? Esto no está tan mal. ¿Por qué no intentas dormir un poco? No estoy cansada. Lo bueno es que no estaba cansada, ¿no? Bien, perfecto. Ahora, ¿qué? Ahora, ¿qué? Al diablo. Al diablo. ¿Qué pasa con este tipo? Ni siquiera está herido. ¡Desgraciados! ¡Papá Dios! ¡Hijos de... 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 No lo vas a permitir Ahora salvar a la niña Ahora vamos por la niña Te mostraré Te mostraré ¡Tómelo! ¡Maldito! ¿Qué les pasa a estos tipos? Recupera el aliento Nos vamos Bien ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Mantente abajo! Híjole Lo peor de todo es que no tengo munición Bueno, sí tengo de esta Esta es buena ¡Hey, cobarde! ¡Dale eso, pengo! ¡Ay! Había otro atrás y sí me dio ¿Muerto? Recarga, 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 recarga Bien, bien Se le tengo que dar uno en la cabeza Una bala, un muerto Una bala, un muerto ¿Sí le di? ¿Sí le di, no? No, no le di en la cabeza Ahí está, ahora sí en la cabeza Perfecto Buena puntería ¿Viene alguien por acá? Ah, no es él y la que trae el palo Pensé que venían ellos Pero no ¡Ay! Aquí está este infeliz ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! Este no lo había visto, eh Yo pensé que era él y la que traía el palo Pero no era este desgraciado el que lo traía Bien, yo me lo sueno Me lo sueno ¡Bien! Cuidado Cuidado ¡Cuidado! Y hay un sujeto Por allá A ver, voy a asomarme Ahí está Es uno El que está aquí de aquí Ya se va Se va corriendo, se va corriendo No, qué cobarde, eh Qué cobarde ¿Y nada más es él? Pues sí, creo que nada más queda él A ver, vamos a explorar aquí la zona ¡Ah! Creo que hay uno por acá No, no es cierto ¿O sí? ¿No? No queda nadie ¡Ya me vio! ¡Muerto! ¡Muerto! No te voy a permitir que sigas avanzando, mono ¡Bien! ¡Eso! ¡Uno más en la cola! ¡Bien! Ya, se murieron Creo que esos eran todos Uf Ladrillo por si se ocupa Bien Creo que es el último de ellos ¿Estás bien? Sí, eso creo Bien Porque hay que largarse de aquí Ya sabes qué hacer Fíjate si hay algo que podamos usar Aquí hay algo Aquí Hay algo también Y ya es todo Si me están dando tantos materiales ¿Saben qué? Esto de que me estén dando muchos materiales ¿Por dónde? ¿Por dónde, niña? No te veo Ah, ya te vi Esto de que me estén dando muchos materiales Me da mala espina O sea, es bueno Pero a la vez es malo Porque significa Que los voy a necesitar Quiere decir que las cosas se van a poner muy agresivas Y más porque Ahora nos enfrentamos a los vivos Ya no tanto a los infectados Bien, ve Ve si puedes lograr abrirla con algo Esto ya se trata de pelear contra vivos Cosas desagradables Cosas desagradables aquí ¡Eli! Bien Bien Bien, vamos Ya Bien, lo tengo Lo tengo, lo tengo Estos infelices son como caníbales O no sé qué carambas Ve Tienen a gente aquí desnuda No sé si se los comen O qué les hacen Pero Desgraciados Se tenían bien merecido morir Munición, munición O provisiones Lo que sea ¿Qué es esto? Es una bomba De humo Sí, ¿no? Bomba de humo Bien Y ahora ya las puedo fabricar, creo Ahora ya puedo fabricar bombas de humo ¿Con qué se hace la bomba de humo? Se necesita azúcar Y explosivo Ok Llevo una Creo que no hay necesidad de llevar más Eh, nivel de herramientas 2 Obtenido Hay una mesa para Malditos cazadores Ves, podríamos haber sido nosotros ¿Pero se los comen? ¿O qué les hacen? Esas son muchas personas que no lo lograron Sabía que deberíamos haber dado la vuelta con el camión Sobrevivimos Casi Vamos, larguémonos de aquí ¿Ya no hay nada? En los casilleros No los chequé Los casilleros pueden tener cosas Nada Ah, bien Bien Me saqué el premio Ya, con esto Es más que suficiente Parece que no hay mesa de trabajo En donde pueda modificar mis armas Así que Pues no la llevamos tranquila Vamos a cambiar esto por la escopeta Y nos quedamos con la pistola Los botiquines ¿Sabes qué? Sobre la emboscada Estuve en ambos bandos Oh, o sea que él un tiempo fue cazador ¿Mantaste a mucha gente inocente? Toma esto como sí Tómalo como quieras Oh, no me acordaba de esta parte O sea que Joel también era cazador Y se dedicaba a eso A matar a la gente Y quitarle sus pertenencias Que mala onda Joel, eh Te estoy perdiendo el respeto ¿Qué pasó Joel? Yo te respetaba No me hagas que te pierda el respeto Hombre Tienes que portarte bien Nadie por aquí Pero Lo que sí hay son más materiales Así que Me vienen bien Me los torcí en una sola echada Qué bueno soy, ¿no? Botiquín actualizado Un botiquín tiene Ahora un 33% más de fuerza Oh, qué bueno Qué bueno Por eso Es precisamente por lo que tienes que estar examinando Todos los territorios Te pierdes eso Y te puedes Complicar las cosas más adelante Lo necesitas Definitivamente lo necesitas ¿Qué más? Eh, engranes, flechas, tijeras Bien Munición, nada Aquí está la mesa Aquí está la mesa de actualización Oh, un mapa, bien, también Lo necesito Y la mesa para actualizar mis armas Creo que lo que más me importa Es la escopeta y el rifle Ahorita por lo pronto Eh, la pistola Ya me he encargado de ella Capacidad del cargador Velocidad Capacidad del Ah, caray Ah, capacidad Velocidad de recarga Y capacidad del cargador Esto es lo que quiero actualizar Eh, capacidad del cargador Mejorada Velocidad de recarga Capacidad del cargador Mira Potencia Creo que le voy a poner una mira Para que tenga más precisión Para una segunda pistola Creo que esto es para que puedas llevar Eh Más armas O sea que nada más le haces así a la derecha Y ya la cambias, ¿no? Sí, creo que nada más es para hacerle así a la derecha Y vas cambiando de arma También debería haber hecho una de esas Pero Se me durmió Por un momento Se me durmió Ahora, ¿para dónde? ¿Para dónde es? Ya entramos aquí No hay nada Entramos al cuartito Y no hay una puerta Ni nada Entonces, ¿para dónde es? Oh, es por aquí Aquí está la puerta Cuidado ¿Qué? ¿Nada? Yo pensé que Pensé que pasaría algo Yo creo que estos tipos Estuvieran infectados No importa Sigamos avanzando Yo pensé que se los comían Qué desperdicio de carne ¿A poco tú sí te los comerías, Epsilon? Pues, no lo sé Igual estando en un apocalipsis Zombi Sin nada más que tragar Y me estoy muriendo de hambre Pues, chance, ¿no? Todo sea por sobrevivir Uy, este está atascado Nos pueden escuchar, niña Tú no lo entiendes Porque todavía eres muy joven Pero si sigues hablando así Nos pueden escuchar Aquí no hay nadie Según lo que alcanzo a escuchar No hay nadie Aquí hay más tachas Tachas para mí Engranes para mí ¿Qué más? Oh, más engranes para mí Oh, ya silbó Estoy silbando Oh, bien Algo más con lo que puedes volverme loco Es increíble Algo más con lo que puedes atraer A los enemigos, niña Silbando ¿Me puedo subir a este camión? Puede que tenga algo Un infectado a lo mejor Gente muerta Más gente muerta Aquí no hay nada Casi estoy seguro Que hay algo en este camión No lo habrían puesto A esto, mira Choque Determinación Es una revista para la niña Creo que ya las puedo coleccionar Las revistas para la niña Le voy a decir Mira Me encontré una revista, niña ¿Qué es esto? ¿Una casa? Bien ¿Qué sucedió aquí? ¿Tus amigos cazadores hicieron esto? Puede ser ¿Tus amigos cazadores hacen esto? Lindo Y no apuesto a que fueron los militares ¿Por qué matarían a estas personas? No pueden dejar pasar a todos ¿Entonces los mataron? Y la gente muerta no se infecta Sacrificas a unos pocos para salvar a muchos Es una mierda Sí Sí Lo que Ellie dijo Eso Precisamente Cuidado Esto ya se ve peligroso Hay muchos Eso es No lo sé Ellie, agáchate Ellie Escóndete Ya salieron Acaban de salir de su madriguera estos infelices No le diste a ninguno Estoy a punto de darte a ti Vaya Sí que te ofendiste Si quieres que te enseñe Estoy más que dispuesto a ayudarte ¿Dónde me esconderé? Creo que por aquí, ¿no? ¿Dónde diablos están? Debería estar aquí Me parece que este es un buen lugar para esconderse Está de turno en la autopista No me sorprendería que hayan atrapado a otro grupo de turistas Ese lugar es una mina de oro Malditos suertudos Fíjate si encuentras comida mientras esperamos No hay nada aquí Sigamos avanzando Hay uno a la derecha Viene justo a mi posición Va a valer gorro Me va a ver Me va a ver Sí No me vio No puedo creerlo No me vio Si voy para acá Puedo pescarlo Y matarlo Y nadie se dio cuenta ¡Qué loco! Hubiera jurado que me iban a ver Me vio ¿No me vio? Ustedes Voy a encontrarte ¿No me vio? ¿De veras? Qué ciegos están ¿Eh? Cada vez es tan peor Oh mierda Híjole ¡Vamos! ¡Vamos! Se acabó Híjole Sí me alcanzó a dar uno Híjole ¡Vamos! Este ya está muerto Me escondo acá Y tiene molotov ¿De dónde la sacaste, mono? Pues es humano También la sabe fabricar ¿No? ¿Dónde está? Aquí está Míralo ¡Muerto! ¿Y cuántas molotov me soltaste? ¿Que ninguna? ¿De veras? Lleno, lleno Pero Puedo fabricar cosas Así que Vamos a obtener esto Ahí está Volvemos a recoger todo ¿Qué? ¿Nada más era eso? ¿Una mendiga botella de alcohol? ¿Todo lo que me pudiste dar Fue una mendiga botella de alcohol? Ah, qué mal No valió ni la inversión De las balas No valiste mi tiempo Dos balas me quedaron Eso fue todo Bueno, por lo menos Ya tenemos el paso libre Para subir aquí al camión Y es todo Eli debería encontrar Más munición, ¿no? Para decirme Mira Joe Le encontré balas Y ya Que la tuviera más fácil ¿Aquí no hay nadie? No, aquí no hay nadie Ese puente parece Bastante alejado Llegaremos allí Un poquito Es raro encontrar Un punto de control Sin soldados Así es como se ve En la mayoría de las zonas Este lugar ha estado Abandonado por un buen tiempo Este punto de control Está Con puros cazadores ¿No? Queremos nuestra ración ¿Nada? Aquí está esto Bien Ah, no Pensé que era una gasa Pero es un papel Nota De Lost Hill A veces se agotaba La mayoría de las veces Se la guardaban Créeme, pasaba Todo el tiempo Una niña no viene A ver, aquí debe haber gente ¿No? ¿No? Como que yo recordaba Que aquí había gente ¿Eh? Yo no Que buen oído Tiene la niña ¿Dónde? Uno, dos Solamente veo Dos Ahí están Son tres Nada más Creo Tengo que esperar A que se separen ¿De cuál chica hablan? Híjole Híjole Se está acercando Demasiado Pero ya se descuidó Está viendo Hacia donde no debe ver Está viendo Hacia no Donde no debe Bien Lo llevo hacia atrás Me lo llevo hacia atrás Me lo llevo hacia atrás Tengo que esconderlo Tengo que esconderlo Tengo que esconderlo Escóndelo 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 Bien Más atrás Más atrás Aquí Aquí ya nadie lo ve Bueno, sí lo puede ver El de la izquierda Ah, pues ya ni modo Ya ni modo Aquí se quede tirado su cadáver El de la izquierda O el de la derecha ¿Cuál mataré primero? A ver Es que no lo alcanzo a escuchar ¿Dónde está el de la izquierda? Ah, ya lo veo Aquí Cuidado, cuidado Aquí veo Ya Se acabó Ahí veo azúcar y alcohol Qué bueno que lo maté aquí Porque si no, no lo hubiera visto Aquí me acabo de encontrar Un poquito de azúcar y alcohol Bien ¿Tendrá munición este? No, no tiene No, no tiene Bueno, vámonos Lo veo Está volteando hacia la pared ¿Cómo por qué? ¿Qué no se supone que están? Uy Me ve Me ve Me ve Ya lo distraje Ya lo distraje Voltea para el otro lado Soquete No, valió gorro Ni siquiera valió la pena Mi botellazo que tiré Ah, no Ahora sí se fue para allá Ahora sí se fue para allá Uy Estuvo cerca Por poquito y me veía Ya Se acabó Por fin Hasta que me sale el sigilo Hacía ya rato Que no me salía el sigilo Me falla más con los Cuando se trata de infectados ¿No? Los humanos son más fáciles De engañar que los infectados Porque ellos no gozan De superpoderes Como Oído supersónico Y esas cosas Así que es más fácil Engañarlos A ellos Cosas Aquí hay un ladrillo Creo que me llevo el ladrillo Mejor En este callejón Tiene que haber algo bueno Botellas Aquí hay algo Mira una medalla De luciérnaga No es como que me Haga mucha ilusión La medalla de luciérnaga Pero bueno Quítate niña No estés estorbando Que no ves que trato de pasar Segundo piso O primer piso Hay que entrar Uy Uy Estuvo cerca No había visto Que había alguien adentro ¿Va a brincar por la ventana? ¿Acaso? ¿Son dos? ¿Son dos? ¿Nadie por allá? Sí, ya lo vi Ese tipo tiene una escopeta Son varios Son tres Me los podría chutar Con la pistola Tengo dos balas Uno y uno Y los demás Me los echo con A puño limpio Pero tendría que tener Muy buena puntería Para eso Miren Ya se están separando Nada más que se voltee Nada más que se voltee Ahí Híjole Pero si ¿Juraría que lo agarré? Yo juraría que lo agarré Pero bueno Si ellos dicen No, pues no Si ellos dicen Que no lo agarré Pues no lo agarré Y se acabó Vámonos, vámonos, vámonos ¿Dónde está? Se escondió Qué cobarde Se escondió El muy cobarde Aquí hay un bate Me lo llevo En vez del palo Este no trae nada ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Yo lo vi En la nuca ¿Hay otro? ¿Hay otro acaso? ¿O por qué se escuchó ese sonido? Se escuchó como si Oh, y sí hay otro Sí hay otro Míralo Qué desgraciado ¿De dónde estaba este escondido? ¡Ay! Sí me alcanzó a agarrar Bueno Palazo Ya Se acabó Un palazo y listo Queda uno, ¿no? Como que alcancé a ver uno De aquel lado Pero No sé Sí, está escondido Bien Yo me voy Tiene arma No me preocupo Tiene un arma Pero no me preocupo ¡Ándale! ¡Eso! ¡Qué buena, eh! Ya ese era el último ¿Pero por qué sigue sonando la música? Si ya era el último No, no es cierto No, no es cierto No era el último El otro debe estar por ¿La niña? ¿Dónde se...? ¿Qué anda haciendo la niña? ¡Mensa! ¡Hijo de eso! ¡Hijo de eso! ¿No lo puedo agarrar? Trato de agarrarlo y se... Se quita Híjole, no Tiene molotov este loco ¡Vamos! 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 ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hijo de su madre! ¡Bien! ¡Agachado! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Se acabó! Y viene otro ¡Se quedó sin balas! ¡Ay! ¡Me quedé sin balas! ¡Me quedé sin balas! Bueno Puño limpio Ya que... ¡Eso! ¡Y se acabó! Y este sí era el último Porque ya ni siquiera Está sonando la música Así que... ¡No! Aquí queda un infeliz ¿Y este cómo carambas? ¡Lo persigo! ¡Ya te persigo, mono! ¡No te me escapas! ¡No, no, no! ¡No te me escapas! ¡Lo corretí hasta que lo alcancé! ¡Bien, Joel! ¡Ese es el espíritu! ¡Ese es el espíritu asesino Que debes tener siempre en tu corazón! Aquí en serio Que ya no hay nada Entonces... Estuvo cerca ¿Qué? ¿Qué estuvo cerca? Si todavía no se acaba Queda uno ahí suelto Y nada más es uno Es el único Es el único que queda No, no es cierto Son dos Son dos los que quedan Tres Veo uno a la derecha Voy a lanzarlos ¿Hacia qué lado? A ver si se voltean Y voy a tratar de dar la vuelta Hacia la derecha ¿Dónde está este tipo? ¡Aquí estoy, mono! ¿Me estabas buscando? Pues, felicidades Me encontraste Te sacaste el premio mayor Y el premio mayor Es quedarse dormidito Un descanso Que bien merecido te lo tienes Aquí ya no hay nadie Sigamos, sigamos, sigamos Bien, ya me libré Del que estaba del lado derecho Nada más hay que darles La vuelta por la Le están hablando al que dormí, ¿no? Le están hablando al fulano Que ya dormí Pues, lo siento, chavos Está en su descanso Ya lo vieron Me lleva Va para allá, va para allá Va para allá Por favor, dime que te vas a quedar Un rato asomado ¿Qué fue eso? ¡Oh, mierda! ¡Eso! ¡Se acabó! ¿Sí se murió? ¿Sí se... No se dieron cuenta Nadie se percató de esto ¡Eso! 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 ¡Se acabó! Y el otro no lo alcanzó a escuchar A pesar de que me lo eché a puño limpio ¡Oh, Dios mío! El otro ni siquiera alcanzó a escuchar nada Un ladrillo Me voy a llevar el ladrillo ¿Para qué? ¿Para aventárselo al tipo este en la cabeza? Así Y luego caigo ¡Y zumba! ¡Ese era el último! ¡Muy cerca! Hasta el borde del universo y de vuelta Resiste y sobrevive ¿Disculpa? ¿Sabas yo Starlight? El cómic que estoy leyendo Eso dice el héroe después de una gran batalla Resiste y sobrevive Sí Bien ¿Ya? Que es por este lado Escaleras Escaleras Sí, ¿no? Por lo menos yo no había visto este territorio Así que Debería ser por aquí ¿No? ¿De veras? No, sí, mira Aquí hay un callejón Hay un Oficial Ahí hay Amarrado Al suelo Se nota que no los querían, ¿no? Veamos hacia dónde nos lleva ¿Qué? ¿Las escaleras? O sea que ni siquiera sabes a dónde vas, Joel Tú nada más estás Avanzando Porque sí Pero realmente no tienes Ni la menor idea De a dónde te diriges Yo no tengo munición Ah, estoy bien perdido, ¿eh? No tengo munición ni nada Estoy en grave peligro aquí Abajo, abajo, abajo Hay más de ellos Apúrate con esa tabla Bien Larguémonos de aquí ¿Es eso escondite? Bien Creo que nos vieron Allí está nuestro puente Estamos más cerca Creo Sigamos adelante Vamos Dijo creo que nos vieron O creo que no nos vieron Porque según yo escuché Creo que nos vieron No puedo hacer ese salto Si me tuves allí Puedo mover esa tabla Ok Ya vi cómo hacerle Para subirte, niña Ya vi cómo Guácala No le darás A Joel Meterse a nadar En esta agua tan puerca Mira, hasta hay peces No sé cómo carambas Hay peces Cuidado, cuidado Cuidado Que esos me vengan No, no es cierto No me vieron Qué demonios Este lugar no es bueno Están matando gente Siguen atrapando gente, ¿no? Se escuchó como Como gente normal Gente normal Suplicando por su vida Eso quiere decir Que fueron estos infelices A ver Hay que subir a Ellie A esta tabla ¿Qué fue todo eso? Sube Iremos más rápido Ahora sí Ahora sí Con esto la tengo que subir Arriba de este camión Ella pone la tabla Y me ayuda a subir a mí Todo es trabajo en equipo, ¿no? Todo aquí Es un excelente trabajo En equipo Ayúdame niña Coloca la tabla Como lo hicieron ellos ¿Cómo? O sea, yo ¿Para dónde voy? ¿Tengo que meterme aquí Al tráiler? Creo que sí, ¿eh? Es meterme aquí ¿Qué habrá por este lado? A ver Voy a checar A ver si hay algo De valor Sí, ahí voy Allá voy Yo nada más Voy a explorar la zona A ver si me encuentro Algo de paso ¿Qué niña tan preguntona? Por cierto, alguien en los comentarios Dijo Oye, Epsilon Pero cosa curiosa La niña tiene 14 años Y la ciudad lleva 20 años Infectada Sí, pues es que la niña Nació después de la infección Por eso se sorprende de todo Porque no conoce Otro mundo más que este Ella no conoció Esa época de salir Y divertirse con sus amigos De juegos de video Parques de diversiones Televisión No conoce absolutamente Nada de eso Estamos por averiguarlo No, botella, bien Por si se ocupa Despejado, Ellie Vamos, baja Esto es rujoso ¿Alguna vez estuviste En un lugar así? ¿Antes de que todo Se fuera al diablo? Antes de que a todo Se lo llevara el carajo No, esto es demasiado lujo Para mí Oh, me hospedaré Por una noche Y me gustaría La mejor habitación Por favor ¿Qué demonios haces? Sí, puedes subir Un equipaje Eres una niña extraña Pues es una niña Nada más No es que sea extraña Es que nada más Es una niña Y se acabó ¿Vieron que hay una caja fuerte En ese lado? Estoy explorando acá Toda la zona Por eso vieron el corte Para no hacer demasiado largo esto Pero lo gracioso Es que Hay una caja fuerte Pero para abrirla Me dice que necesito Una combinación Oye, qué bien Si me encuentro La combinación De la caja fuerte Me doy por servir Aquí está Dime qué es la combinación Nota para miembros Del personal Sí, mira 22, 10, 56 Uh 22, 10, 56 Vámonos yo Por fin vamos a averiguar Que hay en la caja fuerte Jamás en la vida he visto Hasta llegar aquí ¿Qué es eso? Dagas actualizadas Oh, la daga dura Dos golpes más Perfecto O sea, cuatro O sea que la daga Ya dura cuatro golpes A ver, a ver, a ver Quiero ver Quiero ver Quiero checar esto O sea que mi daga Ya dura cuatro golpes ¿Dónde checo eso? Pues sí Dice que dura dos golpes más El anterior libre El anterior libre El anterior libro Libro que agarré Hacía que la Que la daga tuviera Un golpe extra, ¿no? Y ahora que dice Que tiene dos más Significa que en total Tiene cuatro ¿Acaso es eso Lo que me están diciendo? Porque si esa sí está de lujo No puedo creerlo Que no haya abierto antes Esa Esa caja fuerte No puedo creerlo Tanta sabrosura Que estamos encontrando aquí Nada Nada Uy Se escuchó un ruido Un sonido extraño Oh, mierda Abajo Que buena onda para ellos, ¿no? No ha visto un chasqueador En semanas Ya quisiera yo tener esa Esa que la sé de suerte Vamos Oye, amigo Me lo llevaré A este cuarto De acá No, ¿cuál solución? Ni que nada ¿Cuál solución? Ni que nada Tú no te mereces vivir Así que muérete Yo no estoy para negociar Con gente como tú Sí Bien Hijo de su madre No, si me alcanzó Si me alcanzó A ver Pero lo mato Si lo mato Antes de que le hable Qué buen palazo me metió Bien, muerto Y creo que no alcanzó A dar la alerta Bien Me libré ¿Qué estás haciendo? Joel, yo quiero agarrar el alcohol Y tú estás agarrando otras cosas Otras cosas extrañas Tengo todo lleno ¡Ay! ¿Qué? Ey, ey Niña Hijo Está dando un palazo Bien Eso, se muere Ahora El que trae el arma Es el preocupante Vamos a sacar la pistola Y Bien Hay un rifle No es cualquier arma aparte Es un rifle Así que Al tiro Al tiro Híjole No tengo balas No tengo balas No tengo balas Lo alcanzo ¡Eso! Palazo Vamos Tengo que cambiar de arma ¿Hay otro? Sí Aquí vienen Aquí vienen Aquí vienen ¿Cuántos son? Son dos Bien Se acabó Recarga Di lo que quieras Di lo que quieras Pero yo trato de sobrevivir ¿Qué? ¿Eres tú? ¿De veras? ¡Ay! ¡Ay! Si me alcanzó a dar un palazo ¡Qué privilegios! Cosas Caray Bien Muerto Se acabó ¿No? Cállate No tienes derecho a pedir clemencia No tienes ningún derecho de pedir clemencia Ya Se acabó Porque saben que yo estoy aquí Híjole Volteaste Volteaste mono Y no debías hacerlo Qué mal lo hiciste Si no te hubieras volteado Hubieras sobrevivido Pero la regaste La regaste bien y bonito Sigamos Me escondo aquí ¡Hijo de perra! ¡Tómela! Creo que lo decís Lo hice caca Al diablo con ellos Sí Al diablo niña Tú lo has dicho Vamos, vamos, vamos Vamos, sí, llego, sí, llego Sigo Y se murió Bien, se acabó Vámonos Eso de aventar botellas Me encanta, eh Cuando está uno solo Es la mejor arma que puedes tener Una botella Nada por aquí Nada por acá Vamos, habitación por habitación A ver si encuentro otra botella Para Para matar al otro De hecho siento como que aquí Ya había venido Pero ¿Quién sabe? Uy, aquí está, míralo Y no me está viendo ¡Ja, ja! ¡Buena! Este sigilo salió excelente Este sigilo salió maravilloso Maravillosamente bien Qué bonito se duermen ¡Uy! Ya llegó Me vio ¡Me vio! ¿Muerto? Por favor dime que te moriste Creo que no El hecho de que esté parado Es una leve sospecha De que no se murió ¿De veras? Pues cuántos balazos Necesitas ¿Ya? Me dejó sin balas Pero al final se murió Cumplí mi objetivo, ¿no? Me quedé sin munición Pero al final Logré cumplir Mi objetivo Falta uno Te voy a encontrar, idiota No es cierto No es cierto ¡Toma! ¡Y! Se acabó Ladrillazo Les digo que el ladrillo Salva vidas Ese ladrillo Salva un montón de vidas Me llevo la botella También porque también sirve Ehm... Hijo de su madre Hijo de su madre ¿Viene? 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 ¡Y yo me voy! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Hijo! ¡Y salió otro! No sé de dónde Caramba salió el otro Pero trae arma Cuidado Cuidado ¡Cabeza! ¡Perfecto! ¡Qué buen disparo! No sé ni siquiera Cómo me encontró, eh A ver, entonces ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para acá? ¿Más munición? Bien Creo que los tambos Esos incendiados Son los que marcan La salida De todos lados, ¿no? No importa A dónde vayas El tambo con fuego Es el que te dice La ruta de salida ¿Será por aquí? Eh, más escaleras Bien Creo que se trata De ir a la azotea Mira, aquí hay otro tambo Ahí hay un elevador Que tengo que abrir Estoy encontrando Mucho alcohol Pero resulta Que tengo todo lleno No, esto Vamos a fabricar Uno de estos Bien Y así podemos agarrar Esto también Creo que hay una escalera En este elevador Espera, déjame Intentar abrirla ¿Una escalera? Para subir más arriba, ¿no? Para subir al siguiente piso Ábrete 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 Bien, perfecto Uf Vamos a subir Sígueme, niña Veamos hacia dónde Lleva esto Pues ¿No se ve bonito el lugar? ¿Por qué casi? Quito la escalera Por si las moscas Pero qué tal Si nosotros queremos regresar Niña, ¿eh? ¿Qué pasa Si nosotros queremos regresar? Creo que me tengo Que echar un salto Ahí voy No te caigas No te caigas No te caigas Ok Niña Yo te subo Creo Híjole Se me hace que cuando Se suba la niña No, no pasó nada Ok Creo que hay que subirla aquí Encuentra algo Para que suba Bien, aquí vamos Aquí vamos No, 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 no No, Joel ¿Por qué? ¡Joel! ¡Joel! ¡Estoy bien! ¿Estás bien? ¡No! ¡Me diste un susto de muerte! ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué carambas hago? Tengo que salir de aquí ¡No! ¡Quédate arriba! ¡Hallaré la forma de subir! ¡Joel! ¡No voy a hacer nada estúpido! Ok Ok, no voy a hacer nada estúpido Híjole Aquí las cosas se van a poner muy intensas ¿Saben qué, señores? Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado ¿Hacia dónde? Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! No me puedo agachar aquí Ni hacer nada Qué triste Es con la lamparita, ¿no? Prender y apagar la lamparita Síganme en las redes sociales El episodio de la página de la página de alta El episodio de la página de la página de alta